Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. Hoy conoceremos una historia que se encuentra en el libro de Éxodo 1. Allí veremos y conoceremos a un rey malvado. ¿Sabían ustedes que cuando gobierna el justo el pueblo se alegra? Pero cuando está en la cabeza de un país, de un pueblo, un hombre que sea injusto, las personas sufren y lloran. Ese fue el caso de este momento. José muere, fue un gobernador especial. Pero luego de la muerte de José, viene un rey que fue muy malo. Y cada vez ponía más trabajo, más trabajo sobre los israelitas. Y los tenía como esclavos. Ellos tenían que hacer ladrillos, horas extra, trabajar demasiado. Los capitanes de estos esclavos eran muy malvados con ellos. Y llegó un momento en que el pueblo se puso muy triste. Al darse cuenta, este rey malvado, que había muchos israelitas y que eran fuertes, tomó una decisión terrible. Y era matar a cualquier bebé que naciera que fuera varón. Imagínense ustedes, niños, era algo terrible. Casi todo el mundo estaba llorando el pueblo. Pero una mujer decidió no matar a su hijo ni entregarlo, sino esconderlo. Lo escondió cuando era pequeño de que nadie se diera cuenta de que ese bebé estaba allí. Pero llegó un momento en que ya no lo podía seguir escondiendo. Y llegó y dijo, ¿qué haré con este bebé, Dios mío? Y lo puso en una canasta grande, lo guardó, lo cubrió y lo colocó en el agua. Y oró a Dios de que él cuidara a este niño. Déjenme decirles, amiguitos, que esta decisión de esta mujer fue muy inteligente, porque después conocerán cuál fue este hermoso bebé. Así que ustedes en su casa, cuídense y oremos siempre para que Dios ponga en los países, presidentes, gobernadores, que sean justos y que el pueblo pueda estar en alegría. Esto fue el libro más importante del mundo, la Biblia.